Como un velero sin timón que va flotando mar adentro Igual que un vuelo sin motor cayendo en círculo sin centro Como un viajero sin destino en una maquinada el tiempo Como un volcán sin erupción Me siento Si tú no estás me falto yo Soy la mitad si no te tengo Si no me esperas al volver olvidaré de dónde vengo Igual que un trozo de metal en el control de un aeropuerto Me siento fuera de lugar si no estoy dentro de tu cuerpo Como un caballo sin jinete en las carreras de tu pelo Igual que un perro sin collar me perderé si no te veo Ríe, sonríe y quédate así Si de verdad te importo sé que tú lo harás por mí No estoy pidiendo mucho solamente que me ayudes a seguir Alerta 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 Si tú no estás me falto yo Soy la mitad si no te tengo Alerta Si no te veo al despertar olvidaré porque me duermo Ríe, sonríe y quédate así Ríe, sonríe y quédate así Si de verdad te importo sé que tú lo harás por mí Lo estoy pidiendo mucho solamente que me ayudes a seguir Ríe, sonríe y quédate así Alerta 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 Alerta